Bueno, se realizó una reunión en la cual estuvieron invitados productores del periurbano, ingenieros agrónomos y aplicadores. La reunión se llevó a cabo un poco para charlar las normativas y volver a rever lo que es la ordenanza comunal. Bueno, cabe destacar que la comuna está adherida a la ley de fitosanitario. Bueno, fue una reunión muy buena, muy productiva, donde participaron cerca de alrededor de 40 personas, todas relacionadas con este tema, y bueno, donde se les explicó lo que va a implementar la comuna ahora, que bueno, vamos a tener un veedor que en las aplicaciones en el periurbano va a estar controlando, donde ya la comuna adquirió todos los aparatos para realizar las mediciones y para ver las condiciones del tiempo que se puedan llegar a hacer, se van a marcar para que la gente vea que se está controlando desde la comuna. Bueno, se les explicó eso, tuvimos un lindo debate con todos los productores, los ingenieros y los aplicadores. Así que, por mi parte, muy contento, porque veo que dentro de todo la comuna viene trabajando de esa manera y se viene trabajando bien. Lo que nos estaba faltando era la parte de control para terminar de cerrar todo y que quede todo, digamos, documentado. Así que bueno, eso fue todo y agradecerle a todos los productores que vinieron y a todos los que participaron en esta reunión. Bueno, Horacio, nuevamente nos estás visitando seguido, por suerte, tenemos varias charlas. Bueno, comentanos un poco cómo fue esta reunión de los temas más en profundo de lo que han hablado. Bueno, para nosotros, yo parto con el Ministerio de la Producción específicamente a la Dirección de Sanidad Vegetal, que es donde está sentada la Ley Provincial de Fitosanitarios. Bueno, ya nos conocemos, hemos venido varias veces, incluso como Ministerio tiene buenas relaciones con Chanea Ladeado y especialmente con la Comuna en este tema, preocupado tanto Matías como Melisa, la gente que trabaja en la Comuna, para avanzar y tener un control, digamos, de las aplicaciones mucho más cercano. La ordenanza, digamos, que está vigente, tenía posibilidad de mejorarse a través de lo que comentaba Matías, justamente, de tener un veedor, que en este caso está acá con nosotros y después lo va a comentar respecto a la ordenanza, pero desde el punto de vista del Ministerio a nosotros no es muy agradable tener este tipo de reuniones porque básicamente lo que se hace es, antes de que empiecen a visorarse problemas respecto de las aplicaciones y a posibilidad de tener riesgo de intoxicación a terceros, la Comuna y las partes interesadas, en este caso, como comentaba Matías, están productores, aplicadores y colegas, se reúnen como para mejorar justamente eso, con un grado de conciencia realmente importante respecto de la utilización del producto, la precaución respecto a los productos, la capacitación de operarios y del productor, que vamos a hacer una, apenas nos pongamos de acuerdo con los operarios para hacer una capacitación acá, y el control de parte, no solo de los colegas de la actividad privada, que tienen que hacerlo a través de su recomendación y la receta de aplicación correspondiente, sino también la del colega profesional, ingeniero agrónomo, que está, digamos, dentro de la estructura de la comuna de alguna forma, controlando las aplicaciones. Con eso nos da garantía de las cosas, que las aplicaciones en el periurbano, en los 500 metros alrededor del égido urbano de Chañaladeado, tiene un viso de seriedad y de buenas prácticas agrícolas, como llamamos nosotros, es decir, tratar de hacer lo mejor posible. Con lo cual, eso es protección para el que aplica, el productor, y fundamentalmente para la comunidad. Es decir, que garantiza que las aplicaciones se hagan en la forma correcta, del modo conveniente y el menor riesgo a la salud humana y al medio ambiente. Con lo cual, nosotros como provincia no tenemos más que apoyar este tipo de reuniones, que realmente son muy buenas. Hemos estado en otras reuniones donde se incendian, porque, digamos, hay problemas y circunstancias entre vecinos. Acá no lo hay y eso hay que preservarlo y hay que mejorarlo. Así que, para eso estamos apoyando, apoyando a la gestión de la comuna. Bueno, Marcelo, vas a tener ahora adelante una tarea importante. Bueno, comentanos un poco a partir del momento que empieces a trabajar y todo lo que vas a estar desarrollando. Mirá, como comentario, yo creo que hay que rejatar el hecho positivo de la reunión que creo que hubo un consenso generalizado. Creo que nadie se sintió ni molesto ni tocado. Al contrario, creo que están todos tocados con un fin en común, que es tratar de hacer las cosas lo mejor posible, tratando de evitar problemas. La ordenanza estaba como un paso inicial para trabajar sobre este tema y eso, bueno, demuestra que, como ellos mismos dicen, no ha creado grandes conflictos a través de estos últimos años, porque esta ordenanza se había redactado incluso con el consenso de la mayoría de los participantes que hoy vuelven otra vez con la idea de trabajar de la forma más eficiente y más segura posible. Hay algunos puntitos que, bueno, que había que modificar la ordenanza, como estamos todos de acuerdo, incluso con todos los aquí presentes. Hay cosas para mejorar, cosas para ir haciendo y la idea es que trabajemos todos juntos. Y, bueno, la predisposición de creo que todos estamos en trabajar y mejorar día a día con respecto a esto. Sabemos qué tipo de productos podemos usar, cómo y de qué manera para evitar problemas. El rol un poco mío va a ser controlar cómo se los aplique estos productos. Más que controlar, yo creo que es que darle una mano al aplicador o al productor decir, mirá, estamos en condiciones de hacerlo, sí, hagámoslo, más que un control. Tenemos que sacarnos la idea del autoritarismo, pero bueno, la normativa está para cumplirla y la idea es que trabajemos juntos. El ánimo lo demostró que, en verdad, todos los participantes están interesados en que así sea. Mi rol, te vuelvo a repetir, va a ser eso que darles una mano para decir, bueno, las condiciones están dadas para hacer una correcta aplicación. El equipo está habilitado, el personal que está trabajando está capacitado, dale para adelante. De esta manera vamos a estar tranquilos que el producto que estemos usando no va a afectar al medio ambiente, no va a afectar a las personas. Estamos usando productos que están habilitados, que son productos que son registrados, que están autorizados para determinado uso en determinadas condiciones. El rol, te vuelvo a repetir, es tratar de que la aplicación se haga correctamente. Para eso se ha comprado equipamiento, para una ayuda, decir, bueno, nosotros por el WINGURU sabemos que mañana vamos a tener viento sur a 12 kilómetros por hora. Bueno, con un aparatito muy sencillo hoy que ya lo tenemos disponible acá en la comuna, podemos cotejar si eso es verdaderamente así o por ahí cambiaron y decir, bueno, suspendamos hasta que calme o se produjo una helada imprevista, decir, bueno, esperemos hasta que la helada se levante o bien darle para adelante con las condiciones que están dadas para que no haya problema. Ese va a ser mi rol fundamental. Yo creo que una materia pendiente es lo que decíamos hace un ratito, hacer una capacitación de vuelta con la gente que aplique los productos y creo que como materia pendiente es que nos reunamos los colegas también para trabajar un poquito más, que lo hacemos habitualmente, pero un poco más formalmente codo a codo para poder seguir trabajando en forma de una agricultura sustentable como se promueve desde todas las ópticas del Ministerio, desde que venimos participando en reuniones durante años, se habla siempre de una agricultura sustentable, sostenida y de menor impacto ambiental. Eso es lo que pretendemos todos los colegas y que sea así. Muchísimas gracias. Gracias.